Bueno, vámonos con Mariana Ceoane que le entra a la moda de la banda y aquí nos cuenta todos los detalles. Mariana Ceoane le entra a la música con banda y prepara su niña buena con tambora sinaloense. ¿Por qué no hacer banda si todo el mundo está haciendo banda? Es lo que suena, es lo que está pasando y ¿por qué no nosotras hacer algo banda? En esta ocasión, Marianita une su talento al de Cintia Rodríguez para cantar juntas el gustado tema. Creo que esto va a ser algo increíble, porque la canción ya la grabamos en Guamuchil, producción de Luciano Luna. ¡Luciano, te queremos! Una producción impresionante y muy emocionadas. Su video será grabado en Jalisco y quisimos saber si no tienen miedo que les pase lo mismo que a Gerardo Ortiz, a quien las autoridades de ese estado persiguen e investigan sin piedad. Prefiero no hablar de la vida de nadie. Gerardo Ortiz me cae muy bien. No tengo nada que decir, porque no sé de qué pasó y no importa. Siempre en vivo, Juan Alberto Santos. Bueno, si va bajo la producción de Luciano Luna, debe ser una cosa de muy buena calidad. Además, amigo, si Ninel Conde, Tracy Zayn, si todas estas ya se están aventando, esto de la banda, pues que no se aviente ella. Que no se aviente ella, ¿verdad? ¡Qué historia!